¿Qué es la coherencia de Macri? ¿Qué es la coherencia que ha mantenido en el armado de su espacio? Entonces creo que de alguna manera un acercamiento a Massa en esta instancia, muy sobre el final, rompe un poco con eso. Yo creo que si realmente Macri no llega a poder ganar al oficialismo, al kirchnerismo, no tiene que ver con que no haga una alianza con Massa. Porque finalmente en la elección, la elección se va a polarizar y el voto, este Massa o no este Massa, va a ser un voto que va a ir a la oposición o un voto que va a ir al oficialismo o uno a la continuidad y otro al cambio. Yo creo que hoy uno por ahí se pregunta, bueno, ¿a dónde van los votos de Massa? Entonces decimos, bueno, del 15 o del 14% que tiene Massa, el 40 se va con uno, el 40 se va con otro, el 20. Yo creo que es un análisis muy del momento y que lo que nosotros tenemos que pensar es que la elección va a ser en octubre. Entonces, hoy lo que nosotros vemos es la sociedad en tercios. Un tercio que quiere profundizar, que es el 30% que tiene Scioli, nosotros lo tenemos con 33-3. Otro que quiere cambiar todo, que es el 32-2 que nosotros tenemos para Macri. Y el resto está ahí, ¿no? Quiere cambio, pero quiere continuidad. Y yo creo que no nos tenemos que olvidar que la elección es en octubre, porque la decisión se va a tomar en función de cómo la gente sienta al país en ese momento y cuántos deseos tenga de continuidad o de cambio y cuánta confianza le genere, tanto Scioli como Macri, de poder llevar adelante el país los próximos cuatro años, ¿no? Nosotros lo tenemos con ventaja a Macri entre los decisos. Ajá, los que ya decidieron su voto. Exactamente, entre los que ya decidieron su voto. Y hay una predisposición mucho más grande entre los indecisos a votar en contra del gobierno que a favor del gobierno. Ajá. En nuestros números. Yo buscaría otra explicación. Me parece que el acuerdo no se produce porque Macri no quiere poner a su espalda a un presidenciable de 40 años, digamos. Comprar a Massa... Macri no está en contra de comprar al masismo. Macri no quiere cerrar con Massa, que es poner a un joven de 40 años presidenciable de gobernador de la provincia de Buenos Aires en el primer mandato de él. Que iría, sin dudas, por él en cuatro años. Me parece que esa es toda la traba. Es un poco inseguro, digo, ¿no? Bueno, bueno. Pero de la política. Me parece que esa es toda la traba, digamos. Comprar a una hipoteca que habría que empezar a pagar inmediatamente de sentado en el caso de consagrarse... Ahora, ¿hay masismo sin Massa? A ver, Massa ya sabe que no es el próximo presidente. Coincido con Fornoni en que es neutro el tema. Es muy parejo lo que va para un lado y lo que va para el otro. Hoy, que se puede medir hoy eso. De modo que esté Massa o que no esté Massa, sí, detrás de Massa hay un universo de estructuras políticas, intendentes, diputados que están tratando de ubicarse. Es decir, no se van a incinerar ni se van a acabar con Massa, tome la decisión Massa que tome. De modo que eso se va a terminar licuando, ese espacio seguramente, y cada uno va a salir disparado para el lugar que más le convenga. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que lo que está mirando cualquiera que esté en las campañas, seguro que Durán Barba está en esa visión, es que el crecimiento de un clima muy favorable a los tres candidatos, una moderación, ha desaparecido la acritura, la respidez de las elecciones tradicionales, están mejorando todos los indicadores. Cristina Kirchner, primera vez en su mandato en el cual la curva de evaluaciones positivas superan las negativas, primera vez en sus dos periodos. Los apoyos no, es 60-40, 60 en contra, 40 a favor. Las expectativas acerca del futuro, en ese esquema a mí me parece que lo que la oposición está haciendo es lo que dicen los manuales. Cuanto más amplio sea el espectro de sus posibilidades, más representa, menos polariza y más posibilidades tiene de llegar al balotaje. Es un clima de balotaje. Mientras que haya una fuerza política que tiene más del 10%, esa fuerza va a impedir que una llegue al 45.